De todas partes del mundo vendrán los mejores atletas a la magna justa deportiva, los Juegos de la XIX Olimpiada. México ha realizado grandes obras, instalaciones deportivas y villas olímpicas para alojar a miles de atletas. Los productos Allen, por su alta calidad, fueron seleccionados por el Comité Organizador de los Juegos de la XIX Olimpiada para brindar en todas las instalaciones la máxima higiene y comodidad. Cloralex blanqueando, desinfectando y desodorando la ropa blanca. Pinol, desinfectando y desodorando pisos y sanitarios. Pastillas desodorantes Allen, manteniendo con agradable ambiente baños y clósetes. Insecticida Matón Fin, protegiendo y librando de plagas, dormitorios y comedores. Productos Allen, siempre con la más alta calidad, al servicio de su hogar y de México entero.